Solo quiero intentar como hacerte a ti bailar Que esta noche tu y yo juntos vamos a disfrutar Entiendo que nada de esto creí que iba a pasar Ahora el mundo lentamente se empieza a paralizar Oh no 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 Esta noche tu y yo juntos nos vamos a disfrutar Entiendo que nada de esto creí que iba a pasar Ahora el mundo lentamente se empieza a paralizar Oh no 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 Oh no